... Hace poco más de tres años un grupo de familias se asentó en los terrenos que alguna vez fueron el vertedero Loerrazuris. Es la toma nuevo amanecer de Cerrillos. Hoy, la más grande de Santiago ya tiene 14.000 habitantes que viven en medio de riesgos sanitarios, peligro de incendios y graves problemas de seguridad. Esta es una toma que tiene por lo menos por unos 20, 30 años más. Es la más grande de la región metropolitana, alrededor de 14.000 personas. Con las llamas de un incendio se puede propagar, se puede prender por debajo. No porque vivamos en un campamento no tenemos derecho a vivir dignamente. Quizás más de alguna vez la ha visto a la salida de Santiago por la ruta 78, la ex autopista del Sol. Es el límite de un campamento que nace mientras nuestro país se encuentra confinado por la pandemia y que tres años después terminó por convertirse en la toma más grande de la región metropolitana. Están viviendo en la calle, estamos en trabajo. Uno puede aguantar el hambre, el frío. Los niños no. Aquí cocinamos tres familias. No nos dejan entrar materiales. No nos dejan. Tenemos guaguas, hijos chicos. Sea de la manera que sea que llegaron acá, de alguna manera este ya es nuestra casa. Se trata del campamento Nuevo Amanecer, ubicado en la comuna de Cerrillos. Comenzó a constituirse en junio del año 2020, luego de que un grupo de familias chilenas decidiera tomarse ilegalmente este terreno. Golpeados económicamente por la crisis sanitaria no podían costear sus arriendos. Tampoco eran candidatos para un subsidio habitacional. De repente una niña de los departamentos me dice, tía nena, al frente se están tomando los terrenos. No le creí, pues yo estaba en pleno, o sea, no hacía frío, yo estaba patapelada en mi casa y todo eso. Entonces va y me dice, mire, vamos a ver, y yo partí a patapelar, crucé la calle para acá. Y claro, pues se estaban tomando los terrenos, los chicos, la gente que vivía ahí al frente, hijos de los dueños de departamentos, arrendatarios, qué sé yo. Entonces yo fui hacia el ojo, me di un pedacito de terreno y marqué mi espacio. Yo dije, aquí la hago, si resulta bien, si no, bien también. La esperanza de tener una vivienda definitiva también era para extranjeros. Inmigrantes en su mayoría de nacionalidad haitiana, quienes al tercer día comenzaron a llegar en masa. Pero primero llegaron Puente Tup 20, 40, 60, ya después eran más de 500 haitianos, pero desfilaban como hormiguitas por el cerro. Habían los medios pedazos de roca, grandes, y para ellos no fue obstáculo para armar su casa, así mismo como estaban, no sé cómo lo hicieron. Pero ellos aplanaron su parte, pagaron máquinas y aplanaron su parte y se llenó. Muchos inmigrantes levantaron construcciones sólidas porque le compraron a terceros un pedazo de este terreno. Sí, nosotros compramos aquí, nos vendieron y aquí nos instalamos. Pero tú sabías que esto es ilegal. Sí, es ilegal, pero a falta de que no teníamos trabajo, que llegó la pandemia, a mí me botaron, tenía un bebé chiquitito, me botaron del trabajo, quedé sin trabajo con un bebé chiquitito y la necesidad nos hizo llegar hasta acá. Un negocio que hoy tiene este lugar habitado por cerca de 14.000 habitantes, ocupando un poco más de 20 hectáreas. La venta de estos terrenos era una estafa. Aquí claramente hay un crimen detrás que fue organizado. Aquí se lotearon los terrenos y gente inescrupulosa vendió terrenos. Terrenos que no eran propios de la gente que los vendía. Les hacen creer que el solo hecho de vivir cinco años faculta al Ministerio de Bienes Nacionales para regularizar y otorgar los títulos de dominio. Y esto no es casualidad. Esto no es porque el subsidio sea o ve o por... Tiene que ver con que el suelo se escapó del valor controlable. Tiene un valor muy alto. Pero la cantidad de familias que hoy habitan este lugar de manera ilegal no es el único problema. Existen una serie de riesgos y ellos lo saben. Pelea, hay, no sé, de repente robos, hay de todo, hay incendios, como en cualquier parte del mundo. Porque esto es como dije una vez, una mini ciudad, es lo mismo que hay afuera. No me haré sola, ¿por qué no te haré con la bola? Las denuncias por fiestas clandestinas asociadas a desórdenes públicos, vente legal de alcohol, drogas y también otros delitos, como vehículos encontrados que tenían en cargo por robo, ha sido la preocupación de las autoridades durante este año. Lo más grave es todo lo que está ocurriendo adentro y que lamentablemente hoy día pareciera ser algo descontrolado. En principio, ¿no es cierto?, se empezó la toma, ¿no es cierto?, con muchas fiestas, lo que provocaba ruidos molestos a los vecinos, lo cual de a poco se fue atacando, ¿no es cierto?, entre carabineros de la 34 Comisaría con personal municipal. Obviamente eso ha disminuido. El peligro que existe en su interior no solo afecta a sus habitantes, sino que a los vecinos que viven alrededor de toda la toma. Estamos con cortes de luz por la toma de al frente, entonces eso nos está afectando a todas las familias de acá de nosotras. Hay asaltos en la hora de la mañana, ¿ya? Y también a eso en la huya que a nosotros, por ejemplo, nos afecta a estas horas de la madrugada. Ya basta de corte de luz, ya basta de delincuencia, basta de asesinatos, de verdad que sí. Afecta directamente la percepción de seguridad de la comuna. Carabineros en conjunto al municipio han intentado mitigar la delincuencia con una serie de fiscalizaciones en terreno, principalmente durante el día. Me parece bien porque hay muchos negocios que no deberían estar aquí, que nos afectan a lo que estamos de bien aquí, que tenemos niños pequeños y que se crían viendo esas cosas. Yo creo que el 97% aproximadamente de las personas que viven ahí son personas migrantes. Yo no digo que las personas migrantes sean malas, ellas vienen a buscar mejores condiciones de vida y por supuesto estas no son las mejores condiciones de vida. Chilenos, peruanos, argentinos, dominicanos, colombianos, venezolanos y en su mayoría haitianos. Son las nacionalidades que hoy conforman este campamento, que a pie demora dos horas en recorrer y que hoy enfrenta un riesgo inminente. Hace poco más de un mes, 14 personas, entre ellas seis niños, fallecieron en un incendio que consumió dos viviendas en la comuna de Coronel en la región del Bío Bío. Eran tres familias que vivían hacinadas en un campamento. Intentaron escapar de las llamas, pero murieron en el lugar. Una triste realidad que se repite aquí, en el campamento Nuevo Amanecer. Las imágenes corresponden a uno de los tantos incendios que personal de bomberos ha tenido que acudir para socorrer a todas estas familias. Aquí la cantidad de viviendas ardiendo y otras cientos expuestas a sufrir el mismo desenlace. Se debe a una serie de factores que hoy hacen que los 14.000 habitantes en cualquier momento se enfrenten a un fuego incontrolable. Acá están los bomberos y lo único que están pidiendo es que, por favor, los cables lo alcen más. Porque, mira, no puede pasar el carmión, usted no puede pasar el bombero. Impide que todos los cables sean altos para que puedan pasar antes. La baja altura de los cables eléctricos impide el acceso al carro de bomberos para atender emergencias. Instalaciones informales más conocidas como hechizas que facilitan que los incendios ocurran con más frecuencia. No cuentan con automáticos, los cuales podrían proteger un sobrecalentamiento en los circuitos eléctricos o un alta voltaje. Por ende, eso también puede producir un daño ya sea a los enseres, a las viviendas y puede producir también una electrocutación de algún vecino o los mismos bomberos. La desordenada edificación sin control en la toma es la norma. Ha provocado que se creen verdaderos laberintos y calles sin salida y cada vez son más angostas. La única manera de que el cuerpo de bomberos pueda asistir a una emergencia es a pie y un vecino haitiano nos lo muestra. La gente no hace caso, no hace caso. Hay personas que hacen caso, pero mira cómo está ahí. Por ahí no te pasa un carro... Un carro de bomberos, nada, no puede pasar aquí. Hasta un carro pequeño no puede pasar aquí. Mira cómo están los cables de ahí, mira. No tenemos buena luz. Hoy puede tener luz, mañana sin luz. Ya tú sabes, uno tiene niños, bebés aquí y no tenemos agua. ¿Ustedes quieren pagarla? Sí, quieren pagar. Estamos esperando a ellos para pagar. ¿Para pagar? No quieren nada gratis. Están conscientes de los peligros, pero aún así quieren regularizar el pago de los suministros básicos de sus viviendas, que no son medias aguas, sino que construcciones sólidas, con ladrillo definitivo en un terreno que precisamente no lo es. Están viviendo arriba de lo que fue el ex vertedero Lorazuris, con todos los riesgos que ello implica. En este lugar no se dan las condiciones para que la gente pueda vivir. No ha habido un estudio de suelo, que también se lo pedimos a Serviu, para saber si esto está permanentemente emanando gases. Por lo tanto, no es un camino poder pensar que las personas legalmente deberían vivir ahí. Por lo menos no hasta que no exista este estudio de suelo. Grave puede ser porque como eso sigue emanando gases, gases tóxicos, y los gases son altamente combustibles. Y al no tener, no ser visibles, eso puede, con las llamas de un incendio, se puede propagar, se puede prender por debajo. Que muchas veces cuando llevamos a estos incendios en el vertedero, pasábamos días, porque claro, si bien es cierto, se apagaba la superficie, no se veía llamas, pero en la parte subterránea seguía ardiendo. Un lugar que por ahora es inviable habitar, pero aún así lo hacen, porque no tienen otra opción. Ella es más bajita, está muy alto, pero ¿y cómo puede? Trata de echar arriba la basura. ¿Ve? Entonces... No hay un servicio de retiro de basura. Aparte que si ven que hay cantidad, ¿por qué no ponen más containers? Nosotros, desde la Dirección de Desarrollo Comunitario, desde la Dirección de Gestión Ambiental, lo que hacemos es poner bateas para el retiro de la basura, que por supuesto es insuficiente. La basura los acompaña día y noche, y no es solo la que ellos acumulan, sino que también proviene de otros lugares, que siguen creyendo que este lugar es un vertedero. Todos los días llegan más desechos. El olor ya de aquí, un poquito más que ya vamos a empezar a sentir el olor. Entonces, igual es insolubre eso. De todas partes, de todas partes. Camiones, camiones con basura. Las basuras que están todos los días llenas, de acá las toman. Ellos vienen de afuera. No, la gente las toma, que los botan. Me afecta y me duele ver estas cosas porque, al final, no porque vivamos en un campamento no tenemos derecho a vivir dignamente. Entonces, esto para nosotros es indigno. Los más afectados y vulnerados son los niños. Su lugar de recreación es el parque que está al lado, el parque Los Rasuris. Aquí, cuando recién armaron este parque, era más bonito de lo que se ve ahora. Escucha, aquí es como que tú estés mirando algo que es agradable. ¿Cachai? Y es como, no sé, te da otra imagen. Pero es como estar en un sueño que, de repente, te despiertan y abrís bien los ojos y mirás para el lado y de ahí lo que no querés ver. Allí se incentiva el deporte a manos del municipio. Pero no es fácil. Este pulmón verde que cuenta con una cancha de fútbol se encuentra sin rejas porque fueron arrebatadas por terceros. Mucha gente no lo cuida porque también vienen a dejar basura. Incluso otros se buscan instalar en rucos. La panorámica es como si fuese una extensión de la toma, por lo que el municipio constantemente debe actuar para evitar que se tomen pedazos de este terreno. Nos cuesta mucho fomentar igual el deporte ahora que estamos iniciando y con las condiciones que tenemos atrás es difícil, en realidad. El olor, si estuvieran acá presentes, sería algo que notarían del minuto cero. Estamos en el proceso también de la recuperación del parque, pero también necesitamos un Estado más presente con las distintas políticas públicas que tiene, ya sea el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Desarrollo Social, porque esto no es una realidad que la podamos abordar solamente desde la municipalidad. Miles de familias que hoy no se pueden llegar y desalojar. Un terreno completamente inseguro para estos 14.000 habitantes que construyeron sus viviendas porque no había otra posibilidad. La pregunta es, ¿qué se puede hacer? El mismo Ministro de Vivienda lo explica, pero reconoce que no es tan sencillo. Lo que se ha planteado es construir campamentos de tránsito. ¿Qué significa? Campamentos más pequeños, organizados, que tienen sus baños y tienen agua, y que mientras no encuentran una solución. ¿Cuánto dura eso? Puede durar alto, poco o más o menos. Campamentos de tránsito, se aseguran ciertas condiciones más humanitarias, en condiciones mejores, pero siempre y cuando están en una situación de irregularidad. O sea, pero con cosas... Antes eran media aguas en esas condiciones. Hoy día la gente quiere tener poco menos que una tremenda casa en condiciones y metros que no siempre es viable. Es la realidad del Campamento Nuevo Amanecer, la toma más grande de Santiago. Es el fiel reflejo del déficit habitacional y la crisis migratoria en Chile, en donde vivir sobre basura es la única opción a no tener una vivienda.